Deja la rosa y el botón, deja que goce tu verano Deja la rosa y el botón, deja que goce tu verano Ella misma volverá, viento, solas, nubes, treinta años Ella misma volverá, viento, solas, nubes, treinta años Ey, mayocos, peneneos, que doy la rosa blanca Ey, mayocos, peneneos, que doy la rosa blanca Para darle a mi amiga ella que me dio tu mano blanca Para darle a mi amiga ella que me dio tu mano blanca ¡Vecha, coño! ¡Vecha, coño! ¡Baila, baila, el liceo! ¡Ay, frío! ¡Ahora, fiesta! ¡Vecha, fiesta! ¡Salud, al flero! ¡Vecha! ¡Salgues, salga la luna! ¡Salgues, lucero brillante! ¡Salgues, salga la luna! ¡Salgues, lucero brillante! ¡Al que quisiera llevarle de dos hermanitas luna! ¡Al que quisiera llevarle de dos hermanitas luna! Aunque te vistas de cera, aunque te pongas el oro, la tierra no ha sido hecha, en tierra nos convirtemos. Aunque te vistas de cera, aunque te pongas el oro, la tierra no ha sido hecha, en tierra nos convirtemos. Aunque te vistas de cera, aunque te pongas el oro, la tierra no ha sido hecha, en tierra nos convirtemos. Aunque te vistas de cera, aunque te pongas el oro, la tierra no ha sido hecha, en tierra nos convirtemos.